Con Asaleno Solís, después del triunfo de Reserva 4-1 ante Niu. Y bueno, Nasa, ¿las sensaciones de esta victoria, de tu gol en lo personal? Ah, bueno, contento. Siempre un lindo sumar minutos y bueno, contento más que nada por la victoria también. No se les venía dando en estas últimas fechas. También es importante por ahí conseguir una victoria así, ¿no? Con goleada incluida. Sí, bueno, era un partido importante donde era el puntero y creo que el local no había que regalar más puntos. Y bueno, como dijiste vos, creo que se dio un partido inesperado, pero llegamos a golpear en el principio y creo que eso nos favorecemos. Se viene el Superclásico, ¿cómo lo empiezan a vivir? Más que nada, se suspendió y con todo lo que genera, ¿no? Jugar un Superclásico Boca-River, más allá de que es en Reserva, ¿no? No, es lindo. El lindo es un Superclásico con la camiseta de Boca y irlo de este lado. Así que nada, a preparar bien el partido para el miércoles para llegar a la mejor manera. Ayer Boca, bueno, logró una victoria importante para mantener la punta y sacar el sabor amargo de la derrota con River. Es importante para el grupo salir enseguida de esa situación. Sí, 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 obviamente. Estamos en una situación de campeonato donde elegí victoria contra un rival muy directo. Así que, bueno, contento porque se ganó ayer, se ganó hoy, así que un fin de semana muy lindo. ¿Qué te pide el flaco Schiavi cada vez que te toca jugar en Reserva? No, que esté tranquilo, que esté tranquilo, que, bueno, también en ciertas condiciones de un extremo, ¿no? Pero nada, que disfrute y trate de sumar los minutos y que siga. Listo, gracias. No, por favor.